¿Qué tal? Soy Humberto Iraola, más conocido en la quieca como Pata Sirahola. Les quería contar que, bueno, yo fui presidente del Centro de Estudiantes del Profesorado para la Enseñanza Primaria en el año 1987. Fue la segunda gestión de Centro de Estudiantes en el Profesorado desde la Vuelta a la Democracia, ya que la primera gestión la tuvo a cargo el señor Alcócero. Bueno, me he enterado yo de la situación que están pasando el IES, el Instituto de Educación Superior Nº1 de la quieca de ahora Pampa, y quería adherirme a su lucha, pero un poco hacer algo de historia, porque este profesorado, antes y ahora IES, se inició entre los años 1958 y 1962, que fue creado por un senador nacional que vivió en la quieca, el señor Mancilla. Él fue oriundo de Frías, Santiago del Estero, pero en el tiempo que vivió en la quieca, fue elegido como senador, no me acuerdo si es la Unión Cívica Radical o la Unión Cívica Radical Intransigente. Pero entre esos años, entre el 58 y el año 1962, él presentó un proyecto en el Congreso de la Nación para la aprobación de la primera escuela nacional mixta de maestros en la quieca, bajo la ley número 14.732. Es decir, desde esos años, empiezan los estudios superiores en la quieca. Y precisamente, la carrera del profesorado para la enseñanza primaria fue una de las únicas de la enseñanza superior en la quieca y después se habilitaron otras, como ser el profesorado de matemáticas, el profesorado de educación inicial y el profesorado de lengua y literatura, cuya sede funcionaba en la Escuela Nacional de Frontera. Al parecer, con el cambio de las reformas educativas, especialmente en el año 2006, se convierte en un instituto de educación superior y donde se van conglomerando con varias carreras, como ser educación física, vuelve a educación inicial. El profesorado que se había cerrado, el profesorado con la enseñanza primaria, que se había cerrado, vuelve a abrirse. Y bueno, así, IAS de la quieca empieza a ofrecer a toda la población de la quieca y sus alrededores que egresan en el secundario una gran variedad y posibilidad de poder continuar estudios educativos superiores. Y hoy con la triste noticia de que tres profesorados en la quieca y en Abrapapa van a ser cerrados o no van a iniciar sus inscripciones. Y por ello yo le quiero decir a la ministra de Educación que para tomar esas decisiones se tiene que conocer no solamente la historia de la educación de la provincia de Jucuy, sino que se tiene que conocer los contextos. Especialmente los contextos en la cuna bujeña. Nuevamente vuelvo a reiterar mi apoyo a toda la comunidad educativa del IES. Me gustaría estar con ustedes en las marchas, ser partícipe de las asambleas. Pero desde acá, desde Buenos Aires, estoy aportando con un granito de arena para esta lucha, ya que he comentado a unos colegas acá de la situación que se está viviendo en la provincia de Jucuy. Nos están apoyando y se están uniendo a la lucha. Luego voy a ver qué otras gestiones puedo realizar desde acá, desde Buenos Aires, para continuar apoyando esta lucha y que realmente no se cierren los profesorados en la ciudad de La Quieca ni en la provincia de Jucuy. Desde acá, desde Buenos Aires, mi apoyo, mi abrazo a esta lucha y no bajen los brazos. No es Dios quien bendice, sino la luna cuando caen los días. Es como una herida que sangra en libertad. Es una soledad llena de alegrías. Es como una flor que se abre en la piedra. Es la historia cercana, la memoria de gloria. Glorias, 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 gloria. Gracias por ver el video.